con una chica inocente en este momento. Gracias chicos, coslocos, eh. Agradecido por ustedes, amigos. Qué buena bienvenida me han dado. Así si dan ganas de regresar. Hola, ¿ya has hecho tu tarrera? Un mes más con ti. Así si dan ganas de regresar. Qué bonito. Carlito, gracias, Mr. Chente. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no reconozco. ¿Quién? Ah, Alex. Lo siento, amigo. No sé, debe ser que se expiró. Sein Friocento Matusal, Sein Rosa. Saludos. Estoy perdido entre las notificaciones. Pero, muchas gracias a toda la gente que está renovando su sub. Muchísimas gracias chicos. Agradecido con el señor. Sein Fallacin. Gracias, gracias, gracias. Agradecido chicos. Ya cinco meses, Andy. ¿Qué tal los días libres? Bien, bien, bien. A ver, este... No hice muchas cosas. Un gusto verte otra vez. Qué hermoso eres, papi. Te coño y a toda la fin. Cómo la paso en sus vacaciones. Se le extraño, mi Lord. Bien, bien, bien. La pasé muy bien, amigo. ¡Qué vincito! Mr. Chente. El tilí de la frente era mi Carlos. Vení. Oh, oh. O Maret. Gracias. Caro. Carionte. Soy un fiel que solo contigo gasto mi plata. Con un 2023 más, mi Lord. Agradecido. Gracias, gracias, amigo. Gracias, gracias. Nuevas etapas, amigo. Hola, mi frentencito. Como esta, estoy muy feliz por todo lo logrado como espectador. Eres grande como el cienciano. No me equivoque en el 2017 cuando escogí a un youtuber que me hace a la tarde y la noche. Gracias por todo. Oh, gracias, amigo. El tilí de la frente Army. Qué bien, qué bien. Qué bonitas palabras, amigo. Volviste, guacho. Oh, cara. Sonriendo con los ojos. Cerramos. Para este 2023 tengas muchos éxitos en lo que te propongas. Y si por ahí tienes suerte, una flaca para que dejes la yapa. Por nuevos éxitos, mi Lord. Gracias por volver. Andy, te veo más flaco que paso en tus vacaciones. Estoy flaco. ¿En serio? Andy, ya son siete meses. Hemos pasado muchas cosas. Buenas y malas. Creo que ya es hora de que me desee la ley, mi Lord. ¿No? ¿No? Grande. ¿No? 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 ¿No?